Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El ex gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, aseguró que el proyecto de la presa El Zapotillo es fundamental para el desarrollo tanto de Guanajuato como de Jalisco, por lo que se debe seguir con él. Al asistir al informe del rector general de la Universidad de Guanajuato, el ex mandatario estatal señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe cumplir su palabra de apoyar el proyecto. Márquez Márquez consideró que cancelar de manera definitiva el proyecto del Zapotillo sería todo un retroceso. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. En Celaya, en lo que va del año, 81 policías han causado baja de la Dirección de Seguridad Pública, lo que significó un pago de 8 millones de pesos para la administración municipal. Del total de bajas, 11 son ceses por no reunir los requisitos de permanencia y las 70 restantes son convenios, 5 defunciones, 7 pensiones y 12 renuncias voluntarias. Abraham Rodríguez López, oficial mayor de Presidencia Municipal, aseguró que está por debajo en comparación con el año pasado cuando se registraron 112 bajas en el mismo periodo. El secretario del migrante, Juan Hernández, informó que Guanajuato está recibiendo a 2.000 migrantes al mes, 1.000 por deportación y otros que deciden regresar al país. El funcionario estatal explicó que son los propios migrantes quienes deciden regresar tras los malos tratos que reciben. Además, en lo que va del año, se ha registrado la muerte de 60 guanajuatenses en Estados Unidos por diversas causas, cruzar la frontera, enfermedad o la propia inseguridad. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa todos los detalles en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!